El apóstol Pablo en su carta a los Efesios en una ocasión dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, que deben andar con sabiduría, no como los necios, y ahí les dice que deben aprovechar bien el tiempo. Todos los días tienen 24 horas, para ti y para mí, pero no todos usamos esas 24 horas de la misma manera. Algunos duermen mucho, otros duermen muy poco. Algunos se pasan el día delante de un teléfono viendo películas, viendo series o simplemente entretenidos con la mensajería del teléfono móvil. No cultivan relaciones personales, no pasan tiempo con sus esposas, no pasan tiempo con sus hijos, dejan un poco de lado a sus familias. El mundo nos ofrece un montón de entretenimiento y ocupaciones. Facebook, YouTube, Netflix, Amazon Prime, HBO y tantas otras cosas que nos invaden cada día y que nos dicen distraite, entretente, y nos mantienen cada día más en ese metaverso, en ese universo virtual, y nos sacan de la realidad de nuestro día a día. De poder compartir un tiempo con nuestros vecinos, saludar al panadero que nos vende el pan, ser amables con el lugar donde tomamos un café, pasar cada día un tiempo de calidad con nuestras esposas, dedicarle cada día un buen tiempo, lleno de afecto y entrañable cariño a nuestros hijos. Nunca olvidar que lo primero, darle un tiempo de calidad al Señor. Que no lleguen los últimos días de tu vida y te des que lo único que has hecho es trabajar. Que no llegues a los 60 años, mires atrás y lo único que hayas hecho sea trabajar para comprar una casa o un coche, sino que aproveches bien el tiempo. Aprovecha bien el tiempo porque los días son malos, llenos de distracciones y entretenimiento que te van a seducir y van a apartar tus ojos de las cosas que verdad importan. Tus hijos necesitan más tiempo contigo. Dale tiempo a las cosas que realmente son importantes. Primero, a Dios. Segundo, a tu familia. Tercero, a tus hermanos. No dejes que el vicio del entretenimiento y las ocupaciones pasajeras y sin sentido te hagan desaprovechar uno de los regalos más valiosos que tenemos en esta vida, el tiempo. Porque el dinero trabajando vuelve. Lo que tenemos hoy, si le doy a alguien mi camisa, si trabajo me la compro otra vez. Si pierdo mi teléfono, puedo comprar otro. Pero el tiempo, el tiempo donde lo vamos ya no vuelve. Donde lo invertimos ya no vuelve. Por eso debemos invertirlo bien. Invierte tiempo en Dios. Invierte tiempo en tu familia. Invierte tiempo en tu vida espiritual. Invierte tiempo en tu esposa, en tus hijos, en la comunión con los hermanos. Pero por favor, que no llegues al final de tu vida y te des cuenta que lo has desaprovechado. Aprovecha bien el tiempo. Anda con sabiduría porque los días son malos. Un fuerte abrazo.